¿Quién es la gente más importante para ti en tu vida? ¿Quién es la gente más importante? Pues sería mi familia. Mi familia. ¿Tus hijos? Claro. ¿Tu hijo Miguelito? ¿Tu hija? Sí. ¿Tu pareja sentimental sin necesariamente tener que decir quién? Tú ahí estás implicando una cosa que yo quisiera dejar todavía, porque no es el momento apropiado todavía como para hacerlo público. Es muy difícil. ¿Alguna vez has pensado, yo quisiera algo distinto para mi hijo de lo que yo viví en mi adolescencia y en mi niñez? Sí, totalmente, porque a mí me da, ojalá, ojalá y no se dedique a la música, porque es un mundo muy difícil, la verdad, no es fácil, es complicado, es muy sacrificado, es una carrera muy llena de diferentes situaciones en las que tienes que salir airoso y tratar de salir lo mejor posible, pero es verdaderamente muy sacrificada. Yo a veces me he puesto a pensar si ha valido la pena, ¿no? ¿Ya ha valido la pena? Esa es una muy buena pregunta, no sabía cómo contestártela, la verdad, porque yo me he hecho esa misma pregunta a veces, si realmente ha valido la pena, porque he perdido muchas cosas en el camino. ¿Cómo que has perdido? Mi familia, mi familia también ha sido muy, muy castigada. Miguel fue el festival del Día del Padre en la escuela de mis hijos, y fueron mi papá y mi hermano y su tío también, fueron los tres. Y bueno, mi hijo Miguel le decía a mi sobrino Manuel, que ya tiene 18 años, le decía, yo quiero que tú vayas, tú vas como mi papá, y Tito va como el papá de Dani, y ellos están muy conscientes, pero están muy felices, sí, están rodeados de familia, de mucho amor. Pues hoy, haciendo un recuento de los daños, realmente es duro. Pero al final, uno no puede ya echarse para atrás, cuando uno ya llegó a un nivel, cuando uno ya ha hecho las cosas hasta cierto punto, uno tiene que seguir adelante, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor posible su trabajo. A mí me encantaría que mis hijos pasaran este día tan especial con su papá, pero pues bueno, esta vez no se pudo, ojalá, su papá donde esté, que pueda compartir más tiempo con los dos pequeñitos. Me mando muchos besos y gracias por estar aquí. ¿Hay algo en tu vida que te arrepientas? Ojalá no hubiera dicho esto, o no hubiera dicho esto. Fíjate que no, yo creo que una persona que ha vivido lo que ha vivido, haya sido un error de juicio. Uno tiene que vivir con ello y uno tiene que aprender de ello. Uno es lo que es hoy por lo que hemos vivido en el pasado. Las cosas buenas y las cosas malas. Si cambiamos cualquier cosa, ya no seríamos los mismos. Entonces vamos a dejar las cosas como están.